¿Cuál es el partido? Que habla también un poco de la dificultad y de la competitividad que tiene este grupo Con lo cual, evidentemente, un partido tremendamente importante ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Su calidad en todas las líneas? A mí, yo, es el equipo que más oportunidad he tenido de ver E incluso antes de saber que pudiera venir aquí Bueno, pues afortunadamente hoy día podemos ver muchísimos partidos de esta categoría Que antes era improbable Y sinceramente yo creo, desde mi conocimiento, creo que para mí es el equipo Técnicamente creo que es el mejor equipo que hay en el grupo A nivel goleador, evidentemente, creo que no hace falta ni siquiera mencionarlo Es más, incluso yo creo que es un equipo que, incluso la clasificación no nos dice el potencial que desde mi punto de vista tiene ese equipo Es más, yo creo que es un equipo que incluso podría estar por encima de donde está Por lo que comentas, ¿preparas algo especial? ¿Algo distinto? No, 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 lo que pasa que en esto del, en el tema de los planteamientos de los partidos Pues sobre todo las dos palabras mágicas que siempre sueles utilizar es en este caso, pues bueno, pues el, el combatir y el neutralizar Nosotros intentaremos coger y neutralizar aquellas virtudes que son muchas que tiene el Betis Y en este caso, pues bueno, pues aquellas debilidades que pueda tener por intentar combatirlas Pero nada especial ¿Pierdes a dos futbolistas o los dos de la misma posición? Desde el medio centro, dos hombres con experiencia, con calidad ¿Hasta qué punto te trato que a que no estén ni Jorge Herrero ni Alex Colorado? Bueno, y estamos porque ayer llevo dos días que Heredia no ha entrenado todavía Porque tiene un problema en la rodilla, no sé si, cómo habrá evolucionado No sé si al final podremos contar con él Ayer incluso Calu a mitad de entrenamiento también con molestias se tuvo que abandonar el entreno Pero yo creo que no es el momento de pensar en los que no tienes Porque no sirve nada, yo creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos en los futbolistas Que tenemos disponibles, con los que vamos a contar con ellos Y lo que sí que estoy convencido es que evidentemente van a competir Y es más, pues tienen toda mi confianza Ayer al final del entrenamiento, un chute de Moral, ¿no? Vino aficionados a apoyar a la Liga Sí, sí, sí En Sevilla, pero están ahí Sí, la verdad que no he entendido muy bien la decisión del Betis Argumentan que me parece que están haciendo obras o algo así Pero lo que sí que me consta y sé es que sé que otras aficiones sí que han estado En la ciudad deportiva siguiendo a ese equipo Entiendo que obviamente no tan numerosas como la nuestra Y yo hasta ahí pues podría llegar y pensar y decir Bueno, pues mira, puedo entender que nos puedan delimitar el número de entradas Pero de ahí a que no permitan que ni un solo aficionado nuestro pueda asistir al partido Pues sinceramente a mí me parece una falta de respeto Me parece una falta de respeto hacia el club Me parece una falta de respeto hacia la afición Y desde luego y menos de un club con la axolera y con el historial de este Betis Y bueno, lo que sí que van a hacer evidentemente Es que lógicamente nos van a privar Pues de tener el mayor argumento que nosotros tenemos Que precisamente es nuestra gente Pero que personalmente creo que no merecemos esto, sinceramente ¿Es una decisión más deportiva que el otro ídolo? Es que no quiero, ya te digo Es que yo evidentemente no puedo entenderlo No puedo entenderlo, ya te digo Yo sé que, es que no sé ni siquiera cómo es esa situación No sé si todos los socios del Betis pueden asistir a ver al filial Y prevén que bueno, pues que en este E incluso creo que al no haber liga y tal y cual Pero yo que he visto bastantes partidos ahí en la ciudad deportiva Y bueno, pues es que veo que creo que hay sitio más que suficiente Para que por lo menos repito y no quiero liarme en este sentido Y es que bueno, pues oye, pues mira Nosotros no podemos dar 400 entradas, vale Pero oye, pues no sé, mandar unas menos Porque creo que es una discriminación Porque repito, yo sí que he visto otras aficiones Que sí que pueden entrar y sí que pueden ver los partidos ¿Por qué la nuestra no? Es la pregunta que me hago, nada más ¿Eso os sirve de aplicate? ¿Lo habéis comentado en el vestuario? Bueno, evidentemente El tema motivativo Digamos que siempre Intentas el coger y acercar Todo aquello que en un momento determinado Pues entiendes o crees que puede coger Y hacer una reacción positiva en el futbolista También es cierto que a veces Los temas motivativos hay que saberlos controlar Y saberlo dosificar Porque evidentemente a veces Digamos que la motivación extra Pues a veces incluso no es tan conveniente Yo tengo muy claro que un partido No se gana por una motivación O sea, sí que lo tengo muy claro Pero bueno, todo lo que en un momento determinado Yo lo que sí es cierto Es que el coger y comentarles Que bueno, pues que mira Como tú ven en la pregunta que me hacías Bueno, pues ver en esta categoría En un entrenamiento, a las horas que eran El que, bueno, pues el que te venga tu gente El que te mande ánimo El que te mande mensajes positivos Pues claro Pero yo sinceramente lo que me hubiese gustado Y lo que querría Es tenerlos en la grada Y escucharlos, pues como yo digo Desde el minuto 1 al 90 Y eso no va a ser posible Y no va a ser posible por una medida Que yo por mucho que me explique Pues no voy a entender ¿Un empate sería un buen resultado? Es que en el fútbol hablar de empatar Antes de jugar un partido Sinceramente yo Eso va en contra de mi forma de ver el fútbol De pensar y de mi filosofía O sea, yo jamás podría plantear un partido Para esa situación Ahora, que llegues en lo que sí Hay una frase que es tremendamente concurrida Y popular en el mundo del fútbol Y que creo que los entrenadores Pues ahí las compartimos Y es que si llegas al 85 Y no vas ganando Lo que no quieres es perder Pero yo está claro que nosotros Además es que sería poner freno A muchísimas cosas Y eso yo creo Un entrenador jamás debe hacer esas cosas Sinceramente ¿Es verdad que es un partido tan importante Que de ganarlo Esto se vería de otra manera Actualmente distinta? Sí, la verdad que sí La verdad que está claro Que nosotros Y en este caso no quiero Porque lo pasado es pasado Y ya no le vamos a dar vuelta Pero bueno, pues un poco Digamos que ese tropiezo Que tuvimos aquí el domingo pasado Pues evidentemente somos conscientes De que tenemos que intentar Revertirlo Que como digo tantas veces Aquí en esta misma sala de prensa Pues que no tenemos margen de error Que no nos podemos equivocar Pero yo también Hay una de las cosas Que con todos mis respetos Y que sé que vamos a jugar Contra uno de los mejores O probablemente De los mejores equipos Que hay en este grupo Yo tengo una fe ciega En los míos Y lo digo de corazón Y lo digo de verdad Yo tengo un grupo ahí Que independientemente De las bajas que tengamos Yo sé que el que salga Lo va a hacer bien No tengo ninguna duda Y que este es un grupo Que bueno Que yo los miro Que yo hablo con ellos Y yo sé que ellos van a competir No sé lo que va a ocurrir Porque no soy adivino Y no tengo esa facilidad Para saber lo que pueda acontecer O ocurrir Pero lo que sí que tengo Tremendamente claro Es que nosotros Independientemente del resultado Que al final no deja de ser un juego Ese equipo va a competir Ahí el domingo No tengo ninguna duda Este es un equipo comprometido Donde los haya Y un equipo que tiene hambre Luego Evidentemente hay tantas connotaciones Alrededor de un partido de fútbol Que nunca sabemos Lo que puede ocurrir Lo que falta es acertar Es complicado de entrenar Sí Porque la verdad Que bueno Pues que Todo es trabajable Evidentemente Y de por sí Nosotros estamos intentando Poner esas situaciones O sea Yo ya lo he comentado también De que nosotros Por ejemplo Una de las cosas Desde por lo menos De mi llegada Es que nosotros somos un equipo En el cual cogemos Y descendemos hacia adelante O sea Nosotros cogemos Y apretamos Y apretamos A cualquiera Me da exactamente igual El nombre que tenga Y eso no va a variar Ni muchísimo menos El domingo Que nosotros Nuestra presión Es muy alta Que nosotros Nuestro pressing Tras pérdida Pues cada vez Lo hacemos un poquito mejor Aunque todo es mejorable Todo eso lo hacemos Porque yo cuando vi Que nos faltaba O que no teníamos el gol Que me gustaría Bueno pues en un momento De mi llegada Entendía que las dos situaciones Que nosotros teníamos que realizar Una Era el coger Y hacer Esa presión alta Para que en este caso Desde la recuperación Pues cuando estás A 10-15 metros Del área contraria No necesitas demasiada Cantidad de acciones técnicas Para coger y para materializar O llegar a gol Y luego Lo que más me preocuparía Lo que más me preocuparía Es que no llegáramos Es que no hiciéramos ocasiones Pero es que nosotros O por lo menos Desde que yo estoy Es que Yo Decirme un equipo Que nos haya hecho Cosasiones a nosotros Y que nosotros No lo hayamos hecho Cosasiones a ellos Lo que pasa que bueno Pues mira Nos cuesta más Y ahora por ejemplo Pues lo que estamos intentando Que hoy por ejemplo En este caso Pues trabajaremos Estrategia defensiva Y mañana haremos la ofensiva Pues es intentar A ver si en el balón parado Que estamos gozando En los últimos partidos De muchas situaciones Pues somos capaces De mejorar esa situación Y que esos guiones Que yo escribo Y esos papeles de actores Que les doy Pues a ver si los mejoramos Yo de todas formas Eso en el partido Del domingo pasado Quizás fue donde más Lo detecté Y sobre todo Lo detecté En los últimos También es verdad Que en este caso El quedarnos con 10 Esos 15 minutos Todavía los 10 De tiempo real Más los 5 de alargue Pues probablemente 11 contra 11 Hubiéramos tenido Ese arreón final Que nos hubiera gustado Pero sí que es verdad Que además En este caso Bueno pues cuando Nos ponemos a analizar Lo que ha sido El partido anterior Esta semana Obviamente no es una excepción Bueno pues sí que es verdad Que ha habido momentos Y estoy de acuerdo contigo En que probablemente Nos hemos precipitado En muchas situaciones Hemos tirado Centros Que podíamos No hemos a lo mejor Elegido las mejores opciones Y estoy contigo Que eso Que las ganas de ganar Las ganas de agradar Las ganas de hacerlo bien Pues a veces Nos conllevan A esa precipitación La